Buenas gente como están soy Andrew PES y hoy les traigo un vídeo sobre PES 2019 sobre todas las cosas que han salido del juego ya recordemos de que ya faltamos estamos muy poco de que ya salga el PES 2019 es el 28 de agosto el lanzamiento aquí en América y a nivel mundial es el 30 de agosto entonces faltan como 8 días estoy grabando este vídeo el 21 de agosto no sé cuando lo suba entonces un usuario de twitter llamado Hakun que no sé me imagino de que es un importante de Konami muy allegado a él o de que consigue el juego muy rápido listo el usuario twitter de que ha subido todo lo que ya está en el juego final él ya lo tiene aquí les estoy mostrando un poco su twitter de que ya tiene el juego del PES 2019 playstation 4 ya lo ha estado subiendo en su cuenta de twitter entonces ya está ganando seguidores con eso y aquí les ven como ven ha abierto muchísimas pestañas de lo más importante de que he resaltado no entonces vamos por parte vamos viendo casi todo aquí están todas las ligas del PES 2019 vamos repitiendo la del principio la júpula del pro league que es la de bélgica superliga que la de dinamarca luego viene la liga inglesa primera y segunda división la liga 1 que la liga francesa la liga 2 de la liga francesa la italian league ven ahí no está la segunda división de italia no está ni la segunda división de italia no está la segunda división de españa en 2018 si está ahí en esta la decidieron omitir para según incluir ligas que según no había espacio que eso no tiene nada que ver una cosa no tiene nada que ver con otra me acuerdo mucho que en PES 2018 o sea para el cuento de la plataforma de playstation 3 de no incluir las escenas de entradas esa de que se ven las alineaciones en las escenas entradas no esas no se las incluía según también porque en el espacio del disco de la playstation 3 de según era muy limitado muy limitado no se pueden incluir muchas cosas entonces vuelven a sacar la excusa acá en playstation 4 de que no se pueden incluir muchas más ligas por tema espacio y eso es mentira obviamente porque fifa 19 fifa 18 lo que tenía como 56 gigas este PES pesa como 28 o sea hay la manera de hacer el doble doble de espacio sino que tienen que facturar más y por eso es que no lo hacen vamos a herida y vice le obliga nos portugal lo siempre me lee la liga rusa lejos esa españa este suiza turquía bien listo viene una peu que es la que es la ficticia no la que se debe traer la bundesliga nosotros como editores también los otros europeos que ya vamos a ver cuántos hay que hay pero ya les anticipo en otros europeos solo hay cuatro equipos ficticios o sea sólo podemos editar cuatro equipos para los de otros europeos no hay tantos como en el pez 2018 que habían como 8 o 9 no superliga de kilmes clásica de que también está actualizada en el fifa 19 entonces están ahí la competencia no las dos están actualizadas claro que aquí en el pez no incluyen ni marcadores no incluyen el rofeo al parecer entonces mientras que el fifa me imagino que sí fifa siempre aprovecha la licencia camionato brasileño que ya lo vamos a estar no viendo camionato de chile la liga águila mire aquí está eso es importantísimo le damos un segundo liga ahí la di mayor colombia miren que hasta la vez ha habido un pronunciamiento oficial del pez de konami de la liga águila pero si está en el juego me imagino de que es por lo que está terminando el contrato con ea no con ea sports entonces termina ese contrato con ea sport con fifa y la podrán anunciar en pez eso es lo que imagino eso es lo que supongo seguramente será eso está la liga la plan la que es la ficticia de latinoamérica los otros americanos la pea pelic bien que hay una nueva liga ficticia pea para los de asia o sea podemos hacer dos ligas ficticias de asia porque porque con nami ve de que hay bastantes ligas europeas hay unas que otras cinco ligas aquí latinoamericanas pero de asia no hay ninguna o sea no hay ninguna entonces meten dos ficticias para que al menos nosotros creemos yo que sea la super liga china y la jlick la liga japonesa no es lo que pensó con a mí muy bien que incluya más ligas así fueran unas dos ficticias fuera vacancísima en américa o en europa también ya listo y terminamos bien eso son es haber listo vamos al siguiente los menú miren estos menús miren estos menús mike look es igualito al epe es móvil por dios santo es igualito le pez movilando selección vemos los modos versus cooperativo entrenamiento el mike look what's on inicie inglés creo que igual es lo mismo no lo mismo que el peso 2018 creo que no han aumentado absolutamente nada nada master league la vi con la ley en olvidada durante cinco años nada 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 y miren esos modos huy en realidad ni simos si ven están recuérdense que bien diseñados se han demorado siquiera unos dos años en crear estos modos para el peso 2019 ahora los estadios vamos a vernos los estadios cano ya no obviamente el beltin sarena el anfield liverpool miliates stadium arsenal que se ven más a san san siro buenos italianos ya está olímpicos a jacquard park ese de fenerbahce estadio josé el balade que era el aparate que estamos lleno muy rápido bancaracana brasileño san juanario san juanario el bebasco da gama no me imagino alianz parque estadio mineirao brasileños corinthians brasileño virario brasileño morumbi brasileño todo el portugués no sé bueno ya el monumental argentino ahí está ese es el de boca bueno está bien hacia la chile puede que me haya equivocado el anterior bien listos ahí también está yo 25 estadios creo de que son este de verdaderos no me parece que son 25 estadios y otros 20 estadios 20 otros 25 más 20 bueno como son 45 este creados por el juego creo que es así si no me equivoco 25 9 25 reales y 20 ficticios no creo que es así bien esperemos que es así 45 estadios en total listo vamos a la siguiente liga águila vemos la liga águila de mayor de colombia está los equipos están alianza petrolera américa de cali atlético bucaramanga atlético huila atlético nacional boyacá chicos ven están yendo las plantillas esa es la liga colombiana la que va a ver de que aún no se ha anunciado oficialmente por parte de conami pero sí o sí va a estar en el juego muy bien por los colombianos miren imagina yo soy ecuatoriano a mí me gustaría que fuera la liga ecuatoriana la que estuviera ahí está muy cerca está el vecino país ya tiene la liga águila en el test 2019 que va acá se lo puede me imagino que no está tan licenciada se lo puede editar aún más creo yo supongo yo ahora vamos allá a esta la separe en las copas no ahora como se volvió ya la champions miren ahora se llama european club championship ese es la champions ahora la champions ficticia europea masters cup este esa es la europa eléctrica que es sudamerican championship que ese es obviamente el conmigo libertadores en la fiesta de champions league y el mundial y del nacional cup ok si ven como se volvió la champions en ficticia y hay una imagen en twitter que no sé si la pueda buscar luego de la diferencia de la champions ficticia que tiene el fifa que tenía el fifa el año pasado que al menos si se esmeraban en que se parezca luego de la champions o el al menos en el formato del champions que se parezca pero no ves vago totalmente conami entonces siguiente competiciones bueno ya sabemos aquí también miren este es el marcadores este es el paquete de transmisiones que viene en cada liga este es para la este loco dejame acordarme es para la champions mira el paquete de champions y este es el paquete para la web europa league no si ven la diferencia es abrumadora cambia totalmente el modelo no bien vamos siguiendo este los top 30 player en 2019 está uno a ver comienza uno de francia no de admira veaú no sé quién será una leyenda obviamente no ya está leo me decir ronaldo monte de leones que se ha de ser otra leyenda valente otra leyenda o no no valente es el ficticio neymar no valente ese sí leyenda no italia europea en clase valente es el ficticio neymar ese mira miren el ficticio neymar ese es porque porque brasil va a venir totalmente ficticio en jugadores en lanzamiento del juego que puede que en un dlc lo arreglamos y no puede que se quede así toda la vida no igual para que para eso estamos los editores seguramente dice con a mí no te seguir a meijer suárez 10 mantón y todos la mayor a ver hacerla así lo adelanto un poco para que sea lewandowski borg hay de venir bruin sala mire sala cuánto tiene de porcentaje sala cuánto tiene sala ahí está 90 90 tienes a la de media está bien no de este bueno ustedes quieren pueden venir este twitter y ven las 50 las 50 mejores jugadores con los estrellas definidos ya venga el máximo está en 94 luego le sigue varios de 90 no entre ellos a la ok nos vamos al siguiente brasil team what happen pregunta el amigo inglés no jacón bien claro mire ese brasil papu ficticio miren lo valente que está neymar carajo dice ya que va a estar que va a estar bien esta es la master league una breve una vista previa no la master league como va a ser igualita que hace cinco años te compras el p 2015 p 2014 cuando 2015 en la actitud y no cambia poco a poco más cambia no una cierta que otra imagen por ahí una imagen un poquito más grandecita pero exactamente lo mismo no por ejemplo aquí ya le pusieron una fotito de dos manes riéndose ya innovación en liga máster amigos a ver vamos a ver si es que hay algo importante aquí quien puede mostrarle relevante el calendario igualito no ha cambiado absolutamente nada ni el formato muchachos ni el formato han cambiado dale vamos cambiando vamos viendo otra el caminato brasileño mira para que vean si es que está ficticio o no mire está ficticio no está ficticio me parece que hay como dos equipos nomás de que de que no están de que no tienen los jugadores reales de ahí el resto están con jugadores reales caminato brasileño el nombre puede que esté bien pero tenemos que ver si está bien las caras y demás aquí estemos rápidamente vamos viendo y balones deje balones para lo penúltimo no web es 40 50 60 y demás estos son balones que ya siempre ha estado ahí toda la vida en el web es no han insertado no hay innovado absolutamente nada creo creo que tal vez un balón puede que haya ahí ok super villan elicia balón oficio bueno aquí hace gran feo vale por fin unos balones diferentes johnny 11 merlin liganos de la liga portuguesa del tercero ok si incluyeron los balones de las ligas de las siete ligas me imagino que están incluidos ahí no esos son bueno al menos los balones en 2019 y los botines ahora a lo último aquí están varios botines entre los propulsión adidas x y demás y bueno amigos eso ha sido todo por el vídeo de hoy si ustedes quieren ver todo en realidad en detalle dentro en el twitter de este usuario que la verdad es que no lo conozco no sé quién será seguramente es alguien muy importante y yo no lo conozco devuelve a mi ignorancia p arroba psn h a k o m psn jacón me imagino que se pronuncia en twitter está y de paso me siguen miren mi twitter de paso mes y gana lupes 7 me siguen en twitter de un vayan mi fanpage en facebook en su like de en su like en este vídeo voy a ver vídeo con un like seguiré subiendo más contenido de 2019 y también no me olvido de mis amigos de 2018 obviamente yo soy editor de 2018 en playstation 3 entonces seguiré subiendo más aportes allí uno que otro vídeo de 2019 otro vídeo de 2018 y todos felices nos vemos en la próxima amigos suscríbanse tenés en su like chao y 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